Surgió una noticia impactante sobre la Seremanet, que llegó al final de la temporada y se esperaba que regresara a la nueva temporada como una bomba. Zlatürkoglu, que dio vida al personaje de Sev en la Seremanet, sorprendió a todos antes de la nueva temporada. La Seremanet, que se ha emitido en las pantallas del Canal 7 de forma ininterrumpida desde 2020 y se ha adentrado en una gran aventura a lo largo de los años, atrae una gran atención de sus fans. La Seremanet, protagonizada por Zlatürkoglu y Lili Braem Féan, ahora está inundada de acusaciones de separación antes de la nueva temporada. Si bien se siguen haciendo esfuerzos para traer a septiembre la nueva temporada de la Seremanet, que se rueda a diario y todo el equipo trabaja a un ritmo intenso, los nuevos reclamos provenientes del backstage asustan bastante a los fanáticos. Una noticia que llegó durante el entrenamiento de la Seremanet, que hizo su final de temporada el 18 de junio a septiembre, molestó a los seguidores. Se afirmó que la dueña de esta despedida en la Seremanet, en la que los personajes Seher y Aman son muy populares, es Zlatürkoglu. Fue un incidente que no pasó desapercibido que luego de las denuncias en las redes sociales por ahora, los fanáticos de la Seremanet se acercaron a estos eventos con mucha cautela. Uno de los fanáticos que sigue de cerca la serie compartió en las redes sociales, la temporada pasada fue bastante buena. Buena suerte a ambos. Que Dios nunca los separe unos de otros. Ustedes se adaptan muy bien el uno al otro. Reúnámonos de nuevo en la nueva temporada, el mensaje provocó una buena respuesta. De hecho, si bien se deja atrás una temporada exitosa, el sudor derramado por los empleados detrás de la cámara en el arduo trabajo por la Seremanet se ha aplaudido. Una de las preguntas que ya se ha planteado es si Zlatürkoglu, el ser de la Seremanet, estará en la nueva temporada. Bebemos esto más de cerca lo antes posible. La magnífica armonía entre Zlatürkoglu y Halil İbrahim Feyan agrada al público. Realmente nos gusta esta pareja. Nuestra famosa pareja, que se unió en los últimos días, tuvo momentos románticos. Los ánimos románticos de la pareja, de cuyo amor se habló, en la transmisión en vivo y llamaron la atención. Aquí están los detalles. Halil İbrahim Feyan, que tiene la identidad de un cantante además de actuar, cantó la canción popular Altyurnan mientras miraba a los ojos a Zlatürkoglu en una transmisión en vivo. La actuación de Zeyan fue apreciada y los ánimos irrománticos del dúo durante la transmisión en vivo se convirtieron en la agenda de las redes sociales. Zlatürkoglu respondió a la afirmación de que estaba enamorada de su pareja Halil İbrahim Feyan. La bella actriz respondió, ambos estamos al comienzo de nuestra carrera como actriz. Dejemos que la vida privada sea privada para nosotros. No hables de ellos. Queremos destacar con nuestro trabajo. Cabe destacar que Turgoglu no negó la afirmación del amor. La pregunta sobre la vida privada también se dirigió a Halil İbrahim Feyan. Feyan dijo, reflejamos la historia de nuestra serie en la pantalla de la mejor manera. Nuestra energía positiva se transmite a la audiencia. Esto puede llevar a pensamientos diferentes. Pero no queremos pasar al primer plano con estos temas. Expresando que está feliz de que Manet esté en la cima de las calificaciones, la bella actriz dijo, tenía la expectativa de haber cumplido antes con el formato de serie diaria, pero Manet me hace saborear emociones completamente diferentes. Nuestro dolor, nuestra felicidad, todo, desde la vida real. Serse en realidad una mujer entre nosotros. La mayoría de las mujeres. Desafortunadamente, ha sido sometida a violencia psicológica, aunque no físicamente. Creo que nuestra audiencia nos apoya mucho porque ha captado algo de sí mismo. Él también comparte nuestro dolor y felicidad. Otro tema curioso es la Turgoglu. Conozcamos juntos más de cerca a la bella actriz. Zlatürkoglu, quien interpreta al personaje de Ser en la serie Manet, siente curiosidad por su vida. Se sabe que el actor que interpreta un papel en la serie, que se transmite todos los días de la semana en las pantallas, es de Esmirna. Después de su formación actoral, Zlatürkoglu se hizo famosa con la serie Manet que se emitirá en las pantallas. Entonces, ¿quién es Zlatürkoglu, cuántos años tiene, de dónde es? La vida de Zlatürkoglu. Zlatürkoglu es uno de los nombres destacados de su vida en los últimos días. Zlatürkoglu, graduada de Bornova Atife Guzelcan Anatolian High School, comenzó a tomar lecciones de actuación sin obtener una educación universitaria y participó en los sets cuando aún era una estudiante de secundaria. Quienes ven la serie Manet por primera vez buscan una respuesta a la pregunta de quién Zlatürkoglu, cuántos años tiene y de dónde es. Se sabe que el actor que interpreta al personaje de Seher en la serie nació en Izmir. Aquí están aquellos que sienten curiosidad por la vida de Zlatürkoglu. Zlatürkoglu, que nació el 18 de abril de 1999 en Esmirna, tiene menos de 21 años. Zlatürkoglu, que es de Izmir Bornova, comenzó a actuar a los 19 años con la serie de televisión Krillin Otev. Comenzó a actuar en la serie de televisión Krillin Aner el 2018. Continuando con su camino en 2019, interpreta al personaje de Zlatürkoglu en la serie Yemin y al personaje de Seher en la serie Manet en 2020. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.